Yo, mi hermanito, mi amor, que me asombran Te saludan y desean Un mundo de felicidad, felicidad, felicidad Yo por mi parte deseo Un mundo de luna y herida Todo lleno de alegría Yo, mi hermanito, mi hermanito, mi padre ¡Bien! 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 ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Oye, mira coña la mordiola! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mera, que el agua de la... ¡Mera, ya se va durmiendo! ¡Que la pique! ¡No, no! ¡Puede el agua... ¡Tú me echas el Guasón! ¡No, no! ¡Mera, que el agua de la... ¡Mera, que el agua de la... ¡Puede la pique! ¡Puede la pique! ¡Puede la pique! ¡Puede la pique! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.